Hoy que me detuve a mirarte Me devolví en el tiempo y gozo de contento Al recordar todo lo vivido Siento nostalgia, la juventud se ha ido Vida mía nos hemos hecho viejos Pero que satisfacción tan grande siento Que hayas sido tú Quien vivió conmigo el paso del tiempo Quien vivió conmigo amor El paso de mis años Y me acompañaste En la buena y en la mala Oh mi eterno amor Cuanta nobleza hay en tu corazón Excelente mujer como ninguna Tú me has dado el ser supremo Amor, qué bonita y placentera es la vida contigo Todos los días doy gracias al cielo Por haberte encontrado en mi camino Hoy es un día especial para mí Y de nuevo te lo digo Que te he amado con todo el corazón Mi Dios del cielo me ha concedido Ver la luz de otro amanecer Pero siempre contigo Pero en la hora de tu partida Sin ti cariño no quiero vivir Si te llevas a mi amada No soportaría También hazlo conmigo Pues sin su presencia Prefiero morirse Ya en el cielo te lo pido Si volviéramos a nacer Un día te buscaría Por todo el pueblo Porque contigo yo aprendí Que en tu regazo feliz me siento Ay, soy tan feliz Feliz me siento No soportría No soportaría Si te Lanza